Música Hola peque, soy Lola Temprado, bienvenido a este mi segundo canal Dedicado entre otras muchas cosas a trucos caseros, remedios naturales, bisutería, cocina Y en el bahía encontrarás muchas cosas más Un jabón de caléndula La caléndula es una planta, yo la compro seca y salen con unas propiedades magníficas Por ejemplo, para el pelo seco, para la piel seca, repara y nutre Para las quemaduras, cualquier tipo de quemadura, por agentes calientes como puede ser aceite o agua caliente Para las quemaduras del sol, cuando no hay herida abierta, que ya se ha cerrado Las ampollas, lavar la piel con este jabón es maravilloso Necesitamos caléndula, yo la compro así seca, viene en bolsita y es un puñado Yo he cogido así lo que entra en un puñadito Los pétalos de dos rosas y jabón de glicerina rallado También os pondré en la caja de información donde podéis conseguir este jabón Vienen en barras de kilos y medio Necesitamos también una olla, pequeñita, porque voy a hacer poca cantidad de jabón Y un molde donde voy a echar los jaboncitos Empiezo poniendo medio vaso de agua, directamente en el casito, en el fuego Y voy a poner la caléndula Para que vaya poquito a poco, sacando sus aromas y sus propiedades En cuanto empiece a hervir se le baja el fuego Y lo voy a tener un ratito, pero muy poquito, muy poquito Porque no quiero que ese juguito que hay ahí abajo se pierda, se evapore Lo voy a tener así a fuego, lento, lento Está puesto al 4 sobre 9, unos 5 minutos Y entonces le añadiré el jabón Pasado ese tiempo, lo he quitado del fuego Veis que queda ahí el caldito de haber estado cociendo Y ahora pongo la otra olla al fuego fuerte Para poner esto al baño María Y le voy a añadir el jabón Este jabón es buenísimo Como he dicho antes, porque además es glicerina No lleva ningún tipo de químico Y es perfecto Para las pieles delicadas Ahora voy a dejar que el jabón se me deshaga En cuanto el agua de abajo se caliente Veis que ya está empezando a derretirse Os dejaré el enlace también del jabón de cacao Que eso es un regalo absoluto para la piel Es magnífico Una vez que ya el jabón se ha deshecho Y lo de abajo está ya bien caliente Le voy a poner los pétalos de rosa Y un chorrito de esencia de rosa blanca Bueno pues una vez que ya está el pétalo Ya ha disminuido el tamaño un poquito Ahora ya voy a ponerlo aquí En este tipo de cubitera Que voy a utilizarla de molde Porque quiero un jabón pequeño y gordito Una vez hechados los moldes Tendría que ponerle para evitar las espumitas Un poquito de alcohol purgarizado Pero no le voy a poner nada Lo voy a dejar porque como son para mi uso personal No voy a ponerle Una vez que se han endurecido Se han cuajado Se sacan con la cubitera esta de silicona Es muy blandita No hace falta ni ponerle desmoldante Simplemente se estira un poquito Se empuja hacia arriba Y van saliendo perfectos todos Y van quedando unas medias bolitas perfectas Para que no se nos sequen los jabones Y no pierdan esa textura brillante Y suavecita que tienen Fijaros que no quedan duros Quedan blanditos, blanditos Yo los voy a poner aquí En un cuadradillo de estos de papel de celofán Y lo hago así en pico No sé si lo veréis bien con los brillos Y ahora lo he hecho Una parte para atrás Y otra parte para atrás Y cierro aquí Por lo que queda Cerradito al aire No le entra Nada del exterior Y se van a mantener húmedos Y con todo el aroma que tienen Que por cierto es magnífico La caléndula no huele mucho Pero como le hemos añadido Los pétalos de rosa Y la esencia de rosa blanca Le ha quedado un olor fantástico Aquí está ya la canastilla terminada Fijaros que regalo ¿Qué pedazo de regalo tenéis preparado ya para las navidades? Una cesta de trapillo Llena de jabones artesanales Naturales Jabones de caléndula Maravilloso regalo Nada mejor que algo hecho por vosotras mismas Para regalarlo O para venderlo Y sacaros unos buenos dinerillos también O simplemente para disfrutarlo Espero que os haya gustado Pasadme vuestros comentarios Vuestras fotografías a Facebook Ya sabéis Lola Temprado Os mando besitos, besitos, besitos Y hasta el próximo vídeo